Bueno, este escarabajo que hay aquí es grisomela o pulí, escarabajo del áramo o del sauce. Como lo veis aquí está dentro de una hierbabuena comiendo, se peza una maticuita, pero no tiene esos puntos. Es un coleóptero también y se alimenta de hojas, exclusivamente es un fitófago, se alimenta de plantas del sauce y del áramo. Pero aquí como veis también está comiendo la hierbabuena, se ve mucho en los líneos, en los bordes de caminos y aquí lo veis como se alimenta.